La Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, otorga este año el grado de doctor honoris causa a Cuauhtémoc Cárdenas Solórzano. Político mexicano, hijo del expresidente Lázaro Cárdenas y Amalia Solórzano, nació el 1 de mayo de 1934 en la Ciudad de México. Es padre de Cuauhtémoc Camila y Lázaro Cárdenas Batel. Cuauhtémoc Cárdenas cursó los estudios preparatorianos en el Colegio de San Nicolás y obtuvo el título de ingeniero civil por la Escuela Nacional de Ingeniería de la Universidad Nacional Autónoma de México en 1957, ampliando sus estudios en Francia y Alemania. Inició su carrera política en el Partido Revolucionario Institucional y luego de varios cargos públicos fue electo como gobernador de Michoacán para el periodo de 1980 a 1986. Fue en 1987 cuando dejó el PRI para formar en 1988 el Partido de la Revolución Democrática. Entre otros cargos fue jefe de gobierno del Distrito Federal, presidente del Partido de la Revolución Democrática, senador de la República y muchos más. El 27 de octubre de 2011 recibió la medalla Belisario Domínguez del Senado de la República de México. El 5 de diciembre de 2012 es nombrado Coordinador de Asuntos Internacionales del Gobierno del Distrito Federal para la Administración 2012-2018. Y esta vez la Casa de Hidalgo lo homenajea con el grado de Dr. Honoris Causa. Sociedad de la Casa de la República. Un saludo Ciudad de la República